¿Por qué demané perdón? ¿Por qué es de mal y perdón? Porque si fue algo malamente, pues que la otra se sentí bien, pues de mal y perdón. Y cuando te demané perdón, ¿notes como si tenguessis una mica más de fuerza? ¿Tens más fuerza, Guaita, tú? ¿Y cómo sents esta fuerza dentro de ti, Miquel? ¿Qué notas tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Com si... como si me abraccés? Como si me abraccés a algún. Consegut abraccés, qué bonica. Me demané perdón, te sentes més a l'aire perquè ja t'han demanat perdón. ¿I abans? ¿Qué te pasa abans que he demanat perdón? Pues que te sents com més rolla perquè a mi ja no me demanaran perdón. Molt bé. Miquel. Que jo no tinc poder anar perdón com que si me diuen que no, que no me perdonen, me'n vaig a jugar amb un altre amic perquè tinc molts amics. Molt bé. Et surt de dins demanar perdón. Per què? Perquè si jo feia mal a algú, sempre me surt per dins, per el cobert. Per fer, quan a mi jo feia mal a algú, si jo li demano perdón, jo tinc confiança perquè me da igual si me diuen o que no o que sí. Si me diuen que sí, perfecte. Si no, me'n vaig a un altre amic. Si no, me'n vaig a un altre amic.